María José Catalá ha pedido al conseller de Sanidad que comparezca en las cortes para explicar cómo piensa solucionar el actual colapso que padecen los hospitales de la comunidad valenciana. Estamos recibiendo noticias de aplazamientos de cirugías en el Hospital General. Estamos sabiendo que la gente espera cuatro días para tener una cama en el Hospital General, por ejemplo. Hay problemas en varios hospitales valencianos. Catalá ha insistido en la necesidad de solucionar estos problemas con rapidez debido al aumento de los casos de gripe y COVID y la reciente entrada del frío. El Hospital de Elche se encuentra al 85% de su ocupación, mientras que el área de urgencias ronda al 30% en el caso del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. La media de espera para quienes acuden a urgencias es de 7 a 8 horas y los médicos ven a una media de 150 pacientes por turno. Algunos alicantinos aseguran que han tenido que recurrir a seguros privados debido a las grandes listas de espera. Si tengo que ir al urólogo, pues me tardan tres o cuatro meses, eso ya es demasiado. Entonces, gracias que tengo un seguro particular. Si no, aquí tienes que esperar cuatro, cinco o seis. Mientras que otros siguen esperando a ser atendidos en los hospitales públicos. Pues es que no ha sido mi caso, pero sí que sé que la sanidad está peor que nunca. Porque para hacerte cualquier revisión o cualquier cosa se tiran hasta ocho y nueve meses. Sí, mi marido lleva esperando una endoscopia como un año y pico. Pues más de tres y cuatro meses yendo de urgencia. ¡Gracias!